¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids. Lo primero de todo, me veréis como así a oscuras, no es que esté grabando de noche, de hecho lo estoy grabando al mediodía y si veis que pongo caras raras a la hora de leer o ver la pantalla es porque me he operado la vista y todavía no enfoco bien y demás. Me cuesta un poquito ver el ordenador, así que voy a hacer lo que pueda. Ya estoy aquí con el pase de batalla ampliado, me regalan los nuevos aspectos de arma, que bueno, sin más, algo así mayores. Asciende a lo más alto de la torre para salvar a un viejo amigo. Durante el ascenso asegúrate de seguir los sabios consejos de Brawl Estrela. Vale, perfecto. Vamos a darle a continuar y pasamos aquí. Tower, The Tower of Doom. Vamos a ver qué tal se nos da. Nueva partida, mira, parece que se puede crear como un archivo aparte, no es continuación de la historia. Yo pensé que sería un poco... Sí que esto parece como una torre de batalla, por ejemplo, de Pokémon, pero sé que es como un ascensor o algo así, por lo que he visto en el tráiler, tampoco me he spoileado. La torre de los condenados. Está repleta de peligros, es recomendable jugar al juego principal antes de empezar. Continuar, vale, perfecto. Veis, ponen el simbolito como del ascensor ahí abajo a la derecha. Y creo que son ocho niveles, por lo que me pareció entender en el tráiler que pusieron. Así que parece que como que cada parte del ascensor tiene tres opciones. Vamos a ver. Voy a dejar que hable el propio juego, ¿vale? Así yo no tengo que estar leyendo. Podría yo, Madame Buastrella, prever que mi monumento a su eminencia, la torre de los condenados, se convertiría en una tumba. Mas el destino no me ha abandonado por completo. Los héroes más poderosos de la galaxia han escuchado mi súplica. Tras revelarle que la torre estaba invadida por los secuaces de Cursa, Beepo comentó algo sobre puertas, cerraduras, seguridad, no prestía atención. Pero la peor noticia estaba por llegar. Nuestro querido amigo Spawny estaba atrapado en la torre. ¿Te lo traen del primer juego? ¿No? Ya rescataron a Spawny del precursor de Cursa, el Megapart. Pero nada podía prepararlos para lo que se avecinaba. Escucha lentamente. Nuestro amigo Spawny está en lo más alto de mi torre de condenados, cuyos regalos son un misterio para los no-videntes como tú. Aparecerán unos portales detrás de ti. Cada uno lleva a un campo de batalla, donde te aguarda una contienda única. Vence... Vence y te recompensará. No entendía el vence. La torre de los condenados es impredecible. Joe, a veces me cuesta. No todos los héroes, sparks u objetos están disponibles al comienzo. Según ganes batallas podrás acceder a más. Si de algún modo llegas a lo más alto de la torre, yo, Madame Brawl Estela, te recompensaré en persona. Ah, salvarás a Spawny de un terrible destino. Y bien, ¿qué tipo de periplo condenado quieres? Relajado, normal, exigente. Voy a poner normal, ¿vale? Quiero llegar y luego ya iré entrando y si puedo hacer más contenido. Supongo que se podrá cambiar después el nivel. Excelente. Como me encuentro en medio de una disputa contractual con Ofertabot que prohíbe la venta de curación de equipo, puedes cambiar de idea en cualquier momento. ¿Vale? Mira mi bola de cristal y elige tu destino. Bueno, una cosa, si publicas algún selfie estando dentro, etiquétame en las redes sociales. Ya, esto ya ha llegado a un nivel. A ver, claramente no me voy a hacer todos los niveles del tirón. ¿Vale? Pero, pero bueno. Iré grabando vídeos de los niveles, distintos niveles. ¿Vale? Vale, no sé dónde está lo que nos han regalado. Da igual. Esto fuera. Vale. Ahí está. ¿Vale? Aquí hay... Tengo solo 150 monedas. Este objeto orga una bonificación de daño aleatoria de 0 a 150 al usuario y los aliados en el alcance de un turno. ¿Vale? Y esta parece que es de curación. Lo mismo, pero de curación. Y es aleatorio. Y este de protección. Por ahora no voy a comprar nada. Por ahora. Tres turnos de inmunidad. ¿Vale? Vamos a ver. Mira, hay dos opciones. En estos momentos voy a ir todo el rato por el lado izquierdo. No sé si tengo que hacer los dos portales. Luna maligna. Ojo malvado. Pues voy a recompensas. Mira, te dan diferentes recompensas. ¡Hombre! Creo que me puede interesar las monedas de la izquierda. Y los batidos estos también de la izquierda. Tuturuturu. Lo único que son de largo alcance y dos pesaos. Tres pesaos, perdón. Y, uff. Sería... Yo creo que parece más fácil el de la izquierda. Porque destruir los ojos de ascoridad... Si tienes uno de rebote, pues sin más. Yo creo que voy a ir por el de la izquierda. Vamos a ir todo el rato por la izquierda, que es lo que estaba diciendo. A ver qué pasa. Vamos a entrar aquí. Depende lo que dure o no. Voy a intentar que los vídeos duren más o menos unos 20 minutos. Así que no sé qué es lo que haré exactamente. ¿Vale? Luna maligna. Derrótalos a todos. ¿Vale? Gestiona tu equipo. Vamos a gestionar... Vale. Y puedo ir con Rabbids Luigi. Eh... Me dan unos... ¿Hola? ¿Por qué no me dejas? Ah, vale. Digo, no me deja moverme. Voy a quitar, creo, a este. Y vamos a poner a este. Y no puedo... ¿Puedo gestionar los Sparks? Este que hacía. Tu, 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 atrae... Vale. Este es lógico. Este nos da exo escudo. Este, onda de choque de ráfaga. Y este es el del lodo. ¿Puedo mejorarlo? No tengo nada para mejorar. Así que, nada, ya está. Vale, perfecto. Y no tengo nada más. Vale. Pues voy a ir con Rabbids Luigi. Creo que los saltos me pueden venir bien. Y atacar desde lejos. Vamos a ver un poquito... El campo. ¿Cómo se veía el campo? Ya ni me acuerdo. Aquí. ¿Estos a qué eran débiles? Al lodo. Perfecto, porque tengo el lodo con... Con picha. Con pitch. ¿Esto de qué dijimos? Lodo. Uno, dos. Y están aquí los pesados. Estos pesados eran de quemaduras. No tengo nada de quemadura. Y son resistentes a congelación. Así que... Me mata un poquito eso. Vale. Vamos allá. Con este... A ver... No puedo atacarle a ninguno. Desde aquí y desde aquí. Tampoco. Choco. Le matamos a este. Claro. Acelerón. ¿Cuántos acelerones tengo con este? Con este solo tengo uno. Es que este, claro. Tampoco tengo... No me interesa. Cero por ciento solo si le doy a esto. Claro, pero la congelación no quiero que me afecte. Qué gran dilema. Vamos a ir con esta. Claro. Si con esta... Hago... Hago esto... Les muevo. Y quizá... Claro, pero es que le doy a... Vamos un momento con Peach. Terminamos de matar a este. Con acelerón. Y con Peach... Podemos a darle... Ataque de lodo. No, pero creo que me compensa... Creo que me compensa con esta. Tirar la onda certera a esta. Que les afecta a todos. Les mueve. Aunque me afecte la congelación. Le tiro fuera. Mato a uno. Vale. Y... Puedo matar a este. Perfectamente. Vale. Matamos a este. Va, este es sencillito. Este ha sido sencillito. Porque puedo. Vamos con este. Nos acercamos aquí. Y ahora con Peach... Volamos. Hacemos lo del ataque lodo. Que este, si no recuerdo mal... Tenía el ataque lodo pendiente. Y... Vamos a darle. Y muerto. Creo que he matado a todos. Y ya estaría, ¿no? Hemos ganado. Pues vale. Aluvión de monedas. ¿Con quién corro? No sé si me puedo mover. Cambiar de personaje, me refiero. ¿Dónde hay más? Arriba, supongo, ¿no? No he intentado cambiarme de personaje. No sé si me puedo moverme de personaje. Bueno. Doscientos cuarenta y ocho. He cogido casi cien. Noventa y ocho he cogido. Creo que recordar que tenía eso. Ciento cincuenta. Subimos de niveles. Perfecto. Conseguimos eso. Más moneditas. Primas de habilidad. Y trozos de estrellita. Vale. Genial y maravilloso. A ver ahora qué pasa. Has obtenido habilidad prisma. Siguiente. Poción. Vale. No voy a comprar nada. Y voy a ir otra vez al de la izquierda. Vamos a ver qué es lo que me compensan. Hombre. El del medio con un nuevo Spark. Ojito, ¿eh? Ah, y el de la derecha es nivel uno. Pero, uff. El del medio con el Spark. Yo creo que me puede compensar. Pero he dicho todo el rato izquierda. Vamos a ir todo el rato izquierda. Vamos a hacer... Vamos minuto trece. Vamos minuto trece. Yo creo que me puede dar para uno más. Uno más o dos más. Uh, este va a ser uno. Uno más. No me he fijado en qué tenía que hacer. Destruye los ojos de ascoridad. Vamos a ver el equipo. Sigo con los mismos, ¿verdad? Sigo con los mismos. Como con los ojos voy saltando. Estos de aquí eran débiles. Neutral. Este era de fuego. No, de lodo. Bien, me viene bien el lodo. Que tengo a picha. Vale. Tengo unos cuantos. Vale. Vamos a ver. Por este lado tengo algún enemigo. No tengo ningún enemigo. Vamos a ir haciendo la barrida. De derecha a izquierda, creo yo. Vamos a intentar hacer el barrido de... De izquierda a derecha. Creo que va a ser lo mejor. Y si puedo ir atacando a enemigos. Vale. Este puede bajar por aquí. A ver hasta dónde se mueve. Por curiosidad. Ah, este apenas no. Vale. Vale. Perfecto. Pues vamos a darle. Y... Vamos allá. Por ahora. Con este... No puedo atacar. Lo que viene siendo... Una mierda. No me sirve. Este por ahora no me sirve de gran cosa. Con esta puedo saltar. Pero yo creo que me compensa saltar con... Con Luigi, eh. Y con Peach. Creo que me va a compensar... Saltar con... Rabbit, Luigi... Y con Peach. Perfecto. Aquí. Aquí. Mira, ahí le doy a eso. Y ahí solo mato uno. Ah, pero ahí mato a los dos. Perfecto. Pues vamos a hacer esto. Mato a los dos. Y la protección... No tengo suficientemente cerca. Vamos a ir con... Peach la vamos a poner aquí. Y con... Y con Rabbit vamos a saltar. De hecho, vamos a bajarnos aquí. Nos metemos aquí dentro. Y... 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 No es mucha protección. Solo mato a uno. Solo mato a uno. Bueno, pero voy matando. Voy matando. Que es lo... Lo importante. A los... Objetos. A los ojos. Ah, hay un salto ahí. No lo he visto. Falla por mi parte. Eh... ¿Y esto qué hacía? No hay nadie. Y con esta... No puedo... Atacar a nada. Ni a nadie. Qué pena. Uh, pues a este le doy. Y a ese mato a esto. Pues me compensa más matar a esto. Te doy la explosión. Le impulso. Y muere. Vale. Pues me ha salido... Me ha salido muy bien. Este qué... No me compensa. Ondas de choque. Por si acaso... Voy a tirar la protección aquí. Ay, qué pena. No cojo al Rabbid. Pues voy a tirar... La protección... No, del Rabbid. Solo. Vamos a tirar la protección... Del Rabbid. Y ya está. Vale. Eh... Creo que no voy a hacer nada más. Así que turno del enemigo. A ver hasta dónde llega este. Uy, qué lentito. Ah, vale. Avance rápido. Ah, me lo llama. Qué bien hice en proteger... 183. Bueno. No es preocupante este daño. Vale. Vale. Vamos a Rabbid. Con la Rabbid. Me puedo mover. Solo tengo que destruir los ojos. Pero vamos a... A intentar ganar aquí... Posiciones. Vamos. Salto con esta. Lo más lejos posible. Me da para hacerle acelerón. Y, y, y... No tengo para atacar ojos. Espera un momento. Este de queda débil. De lodo. Pues mira, perfecto. Vale. Vamos a ponernos así. Ataque de lodo. Vale. Vamos a darle así. Vamos a darle así, eficaz. Y deberíamos... Ay, mierda. Eso no lo he pensado. Vale. Eso no lo he pensado. Vamos con la Rabbid. Perfecto. Nos ha quedado ahí el acelerón. Vale. Vamos a mover a... A Luigi. Que puedo moverlo poco. Pero vamos a moverlo aquí. Que creo que es lo suficiente para que esta salte. Y hacia dónde saltamos. Vamos a saltar hacia esa tubería. Creo que no llego a más. Creo que llego para mover a esta tubería. Perfecto. Entramos. Y... Tenemos aquí un ojo. Ah, no le doy. A ver. En algo... Si me pongo aquí... Llego a darle a ese... No llego a este. ¡Qué pena! Bueno. Me da igual. Vamos a ponernos aquí. Mato a este ojo... De aquí. Y ya está. A ver. ¿Llegas o qué? Aquí. A este. Y es uno menos. Con esta ya nada. Dejamos caer. Nos movemos con este. Y con este puedo matar a esos dos. Y bastante bien, yo creo, ¿no? Uno. Dos. Y con la expansión fuera. Así que perfecto. Creo que no alcanzó a nadie. Con esta... Eh... Vamos a recuperar. Un poquito, ya que estamos. La recuperación, eh. Y turno del enemigo. Este sube por aquí. No me ataca. ¡Ay, bueno! Que salen más. ¡Ay, bueno! Que salen más. Chico, chico. Me faltan por matar dos. A ver. Con esta... Con esta vamos a meternos por aquí. Y... Vamos a intentar saltar. A ver si no la lío. ¡Ay, no llego! ¡Qué rabia! Pero bueno. Llego para meterme por aquí. ¡Qué torpón estoy, eh! Con el mando. Y, y, y... ¿Dónde está el otro ojo? Me falta... Veo el ojo de ahí. Ah, está ahí detrás. No me interesa matar a ese. Me interesa... Alejar a este. Yo creo. Y si hago la jugada de la 13-14... No, no me dejan. Es que ahí, en el anterior juego... La movida era que podías... Le hago así más daño. Pues vamos a darle. ¡Ay! Cayo. Bien. Con la rabid puedo darle acelerón. ¡Acelerón! Y... No puedo saltar con Peach. No lo pensé. A ver, y con rabid... Luigi. Puedo saltar aquí. Vamos a dejarnos caer. Para que... Rabid... Peach... Pueda... Saltar. La dejamos caer. Entramos por la tubería. Y podemos hacer... Las ondas de choque. Y matamos a todo. Bueno, nos falta el de abajo. Pero bueno. Terminamos esto. Esta... Prueba la terminamos. Yo creo que... Aluvión de monedas. Con la rabid. Vamos a coger... Esto de aquí. No... No me va mucho lo del aluvión de monedas. Pero entiendo que es necesario. Después. ¡Eh! Bueno. Pocas moneditas. Pocas moneditas esta vez. Tres prismas de habilidad. Por ahora vamos... Sin necesidad de prismas. Así que... Tampoco los voy a dejar de coger. Pero... Ya sabéis cuáles son mis... Estos preferidos. Estamos en... En la tres. En el nivel tres. A ver qué es lo siguiente. Lo voy a dejar por aquí. Vamos a ir por la izquierda. Mira. Conseguimos un nuevo Spark. ¡Uf! Si vamos por el... Por el del centro... Me hubiese compensado, ¿eh? Vamos a ir todo el rato por la izquierda. Por la luna maligna. Nivel cuatro. Así que tenemos que chetarnos. ¿Vale? Y... Y ya está. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Son más combates. Irá subiendo el nivel. Sobre todo si voy todo el rato por el lado izquierdo, chicos. Aumentará el nivel de dificultad. Porque estoy en nivel cuatro. Y creo que mis personajes están en nivel tres. Así que tengo que empezar a chetarles los spars que tienen. Las habilidades de cada uno. Dándole los prismas. Así que poquito a poco. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.